a nuestro punto Supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más aplican términos y condiciones autorizadas a Supergiros llega la camillonaria de Colombia cada 5 minutos gana hasta 462 millones de pesos espéralo para que giros cuando hay Supergiros bienvenidos al sorteo número 4853 de la caribeña sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y William Ballesta del concesionario de apuestas permanentes recordemos el número ganador del sorteo anterior el 8681 así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos llegó a Colombia raspa y listo la manera más fácil de hacerte millonario son más de 237 mil millones de pesos en premios encuentran todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante raspa y listo autoriza con juegos se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy en la primera balota en la primera balota tenemos el número 5 en la segunda balota tenemos el número 6 en la tercera balota tenemos el número 7 y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 2 5672 es el número ganador del sorteo de hoy 6 de julio del año 2022 muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Galapa en el departamento del Atlántico los invitamos a seguir conectados con Supergiros por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche la caribeña quien la gana es quien la goza feliz tarde